Hola amigos, soy Patrick Luna y están viendo FAME Magazine. Bienvenidos a FAME Magazine, mi nombre es Alejandra Medina. Hoy tenemos a Patrick Luna en esta semana de los Latin Grammy. Estamos súper felices de que estés aquí presentando esta música, de que estés viviendo y bueno, esta nueva experiencia de los Latin Grammy en su versión número 25. Claro que sí, muchas gracias Alejandra, encantado de estar aquí y como tú lo dices, encantado de estar aquí en esta semana que aparte se llevan 25 años de música, entonces encantado de estar aquí. Bueno, tu música lleva una gran trayectoria, está subiendo números que obviamente es importante, pero la gente conecta aún más con tu música. Sí. ¿Por qué crees que ellos conectan contigo? Mira, si quieres que te esté sincero, yo creo que la propuesta musical que yo tengo es como, yo considero mucho como antes de artistas somos personas, entonces yo creo que los valores que yo tengo en mi vida diaria como, no sé, yo soy muy como, pienso, antes de escribir algo yo lo pienso a veces como de, hago conciencia de sé quién lo va a escuchar, sé a quién le está dirigido, como si escribo una canción de amor, sé que va dirigido hacia la mujer, hacia una dama, entonces yo creo que siempre trato de cuidar mucho eso, trato de ser como, no solo conforme como donde están las cosas, sino ver cómo podemos como un poquito, el estándar, exactamente. Qué lindo que mencionas, que obviamente creas, compones tus canciones y no se viene, o sea, no escribes lo primero que se viene a la mente, sino que te tomas mucho el tiempo, porque también lo puede cantar una niña de cuatro años, como lo puedo cantar yo que tengo 26, como lo puede cantar mi mamá que tiene 46, entonces es como esa música que no importa edad, género, todo el mundo ahora puede cantar, ¿estás feliz con la carrera que estás teniendo en este momento? Súper, súper, yo creo que es chistoso que lo comentas, porque justo yo creo que esta semana como que he hecho mucha conciencia como de, a veces yo creo que los artistas y todo el mundo en general estos días, como que siento que estamos mucho a la carrera, desde que tenemos las redes sociales, hay mucha presión hoy en día, ser joven yo creo que hoy en día es como, nos comparamos mucho, somos muy conscientes de muchas cosas y yo creo que, bueno, personalmente para mí este año ha sido mucho como de disfrutar el proceso, de todos los días de pararme con una sonrisa, agradecer, es muy padre agradecer, como agradecer todos los días en la mañana, en la noche, porque el simple hecho de poder ver esta entrevista, de poder hablar en un micrófono, hay mucho que agradecer, de que estamos vivos, tenemos buena salud, mucho que agradecer, la verdad. Gracias por este mensaje, de verdad, empecemos, gracias por este mensaje, porque da mucho de que hablar del artista que eres y hablando con todos los artistas que hemos tenido y que hemos tenido la oportunidad de compartir, lo más que hablan, o sea, lo común que tienen es la trayectoria, no ha sido un proceso que ellos se han ganado de la noche a la mañana, ha sido un proceso que todos los días han escrito por cinco horas, de lunes a sábado, y bueno, ahora están dirigiendo y tienen como su carrera de éxito, y ahora nosotros como jóvenes, ayer hablábamos con Eddie Herrera, era que queremos todo con esta inmediatez, y él me decía, yo tengo 40 años de carrera, como, wow, hay muchos que llevan cinco, diez años, y pensamos que es como ya llevamos un montón de tiempo, y hay mucho más que nos espera. Hablemos de tu último sencillo. Sí, 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 de antes, súper contento, es el primer sencillo de LP que esperamos sacar a finales de año, que va dirigido 100% como canciones románticas, canciones de amor, todavía como apostando por esa fusión entre el regional mexicano y el pop latino, entonces a mí siempre me gustan mucho las fusiones, mezclar lo mejor de algo para crear algo nuevo, entonces súper emocionado con LP. ¿Qué es lo que más te gusta del regional y qué es lo que más te gusta del pop? ¿Por qué escuchar? Bueno, lo que más me gusta del regional es que es de México, porque como un inmigrante que vive en Estados Unidos, todo lo que me recuerda a México es como de, se siente como muy personal, entonces yo creo que por eso me gusta mucho el regional y el pop, desde chiquito siempre me ha gustado el pop, me gustaba NSYNC, me gustaba mucho Backstreet Boys, mi primer concepto fue Backstreet Boys. So, siempre me ha gustado todo lo del pop, entonces te digo, esa es la fusión que yo creo que está padre. ¿Qué te recuerda a México además de, vives en Los Ángeles, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te recuerda a México viviendo en Los Ángeles? Mira, yo creo que lo que más me recuerda a México es obvio la gente, la gente, como la gente que crecí, gente que ya no está, como familiares, como abuelos, que ya no puede estar ahí, y yo creo que eso es lo que más extraña a México, la gente, que al final del día es como, no importa el lugar, pero más con quién estás, entonces yo creo que sí, los amigos. Hay una película, es la de Willy Wonka también, donde él menciona la mamá al final, tienen que verse, les voy a hacer spoiler. La nueva, ¿verdad? Sí, es increíble, al final él dice como, no es el chocolate más caro, es con quien lo compartes. Ahí está, ahí está. Ahí lloré. ¿Sí? ¿Cuál es esa, esa, perdón, cuál es esa película que más te genera como emociones y con qué canción tuya se asocia? Oh my God, wow, qué pregunta, yo creo que es, ok. Mira, yo creo que una pregunta, una película, perdón, con la que siempre lloro, es una película que se llama Gol, no sé si la has visto. No. Pero bueno, la película se llama Gol, vayan a verla, es buenísima, si les gusta el fútbol, si no les gusta el fútbol, pero más o menos se trata de esa historia de Santiago, se asimila un poco a un libro que se llama El Alquimista, no sé si lo has leído, es de Pablo Coelho, muy buen libro, también le llamo. También. Hoy estamos tirando datos para que vayan. Pero son joyas, porque ese libro es buenísimo, este, gran pedazo de literatura. Bueno, esa película trata de este futbolista que va en un sueño desde México y va a jugar a Inglaterra y deja toda su familia, su papá se muere y luego al final cuando mete el gol, mete el gol que ganan un partido muy importante, entonces dice, porque se peleó con su papá, entonces le dice a su manager, descubre que su papá lo vio jugar, porque él pensó que nunca lo había visto jugar, y le dice, ¿recuerdas el partido? Le dice, mi papá me vio, entonces le dice su manager, te está viendo justo ahora, porque ya no tengo a mi papá allá, pero eso sí, como que me pone la piel china siempre, como la gente que ya no está, que recordamos con mucho cariño, como que siempre no está viendo, entonces ahí está. ¿Y con qué canción tuya? ¿Con qué canción? Yo creo que el malo, porque el malo yo creo que fue como un breakthrough para mí, yo creo que fue como, me encontré a mí mismo en esa canción, y yo creo que, como comento, como la gente que ya no está, me hubiera gustado mucho que la hubieran escuchado, aunque sé que la escuchan. Se me pone mi corazón un poquito arrugado, porque sé que todas las personas tenemos esas emociones, y queremos que esas personas estén en estos momentos, donde nos sentimos tan orgullosos, y estamos alcanzando un momento muy grande en nuestras vidas, y nos están acompañando todo el tiempo, y es muy lindo, porque de alguna u otra manera, uno sabe que están con nosotros, y es increíble, por eso es que tu música conecta un montón, porque es demasiado real, son canciones que literal sacas esa emoción, y la plasmas, solamente tú sabes hacer eso, porque si me ponen a mí a escribir una canción, no, pierdo mi trabajo, pero por eso están artistas como ustedes, con los que podemos conectar y vivir esas emociones, a través de ustedes, así que después de esto, ¿qué más viene para ti? Bueno, primero muchas gracias por todos los comentarios de Alex, te aprecio muchísimo, lo que viene es este P, que estoy súper súper emocionado, yo creo que todo artista siempre como aspira a tener como su primer disco, su primer proyecto, ¿sabes? Musical, entonces para mí va a ser como un paso enorme. Y es un EP que llevas trabajando mucho tiempo, porque yo recuerdo la primera vez que hicimos entrevista, tú lo mencionaste, y esa entrevista fue el año pasado, así que no se pueden perder este EP que viene, no se pueden perder el último sencillo de Patrick, y bueno, tienen que seguirlo en sus redes sociales, en Spotify, Apple Music, YouTube, y por supuesto aquí en Fame, vamos a tener todas las noticias de Patrick. Muchas gracias Ali, muchas gracias a Fame por el espacio, y por todos los buenos comentarios, muchas gracias. Muchas gracias.